Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo ha pasado hasta poder ya hablar? Por acá todo está bien, aún sigo con mi mujer Nos pudimos entender y todo está mejor Mis hijos están muy bien, el nene que es el más chico Cumplió su octavo mes, la nena ya va a estudiar Parece que le va bien, siempre se saca a diez No es como era yo Y mi laburo está igual, hoy no me puedo quejar Están por ascender Fui caminando a Luján, fui a Gauchito también Y por vos les recé, tenías que saber Pero a decir verdad, el motivo de mi careta Es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Es algo en mi despertó Eso que nunca esperamos Pero esta vez me tocó Esto no es la despedida Pero quería que sepas Lo importante que sos en mi vida Si me diera la vida a elegir Pediría que estés junto a mí Hoy mi vida está en manos de Dios Y por suerte mi fe no cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En este lugar Te voy a extrañar Hola amigo como estas Cuanto tiempo ha pasado Hasta volverte a hablar Por acá todo está bien Aún sigo con mi mujer Nos pudimos entender Y todo está mejor Mis hijos están muy bien El nene que es el más chico Cumplió su octavo mes La nena ya va a estudiar Parece que le va bien Siempre se saca diez Pero es como era yo Mi labor está igual Y no me puedo quejar Me están por ascender Fui caminando a Luján Fui a Gauchito también Y por vos les recé Tenías que saber Pero a decir verdad El motivo de mi carta Es que te quiero contar Es que te quiero contar Que ya van algunos meses Que no me siento bien Y hasta dejé de fumar Pues algo en mi despertó Eso que nunca esperamos Eso que nunca esperamos Pero esta vez Y por suerte Y por suerte mi fe No cambió Quería que lo sepas Y te quería contar Que se me acaban las horas En este lugar Te voy a extrañar No quiero contar Mmm 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 Gracias por ver el video.